Hola gente, bienvenidos a este video en donde en esta ocasión vamos a ver cómo podemos hacer que un personaje se muestre con una vestimenta u otra a partir de una decisión que tomemos que esto nos puede servir por ejemplo por si queremos hacer una historia en la que queremos, bueno una novela visual en la que queremos darle la opción al jugador de ocultar el contenido adulto pero supongamos que tenemos una escena donde sale el sprite del personaje que quizás sale en una imagen no apta para todo el público pero como es una escena importante pues el jugador si o si tiene que ver esa escena pues para hacer eso y no mostrar el contenido adulto pues podemos hacer que muestre al personaje en una vestimenta más para todo público que esto en parte me surge a mí la idea porque yo lo vi aquí en Steam que en Steam alguien preguntaba ¿dónde está? aquí está ¿cómo hacer elección de vestimenta del personaje? que yo muchas veces me meto aquí a Steam para ver ideas para hacer de tutoriales y en este caso pues está esta pregunta y aquí estaba la solución que ofrecía Shimmersoft que de hecho esta persona ya ha aparecido aquí en el canal quiero decir, sus soluciones han aparecido aquí en el canal sobre todo en el tutorial de cómo crear parches de actualización que en este caso aquí esta persona pues da la opción de cambiarlo con imágenes es decir, tener el personaje y ponerle la imagen por encima que nosotros lo que haremos será utilizar más que esto de las imágenes será cambiar al personaje por completo ya que a mí me parece más cómodo de utilizar para no tener imágenes del personaje en otra carpeta y tal pero bueno, eso ya lo veremos pero aún así quería dar parte del crédito a esta persona que pues puso esta solución aunque yo lo estaré adaptando a mi manera pero bueno, básicamente quería nada más aclarar eso antes de continuar y ahora bien, vamos a comenzar con esto que como decía puede ser, por ejemplo, la opción que yo dije ¿no? de ocultar contenido adulto o simplemente el hecho de que tú le quieras dar al jugador por ejemplo la opción de que el personaje aparezca digamos con uniforme de invierno o de verano por ejemplo, uniforme escolar ¿no? es en época de verano pues que sea con vestimenta de verano que es en época de invierno pues que aparezca con época de invierno según elija el jugador pero en este caso vamos a hacerlo acorde al ejemplo que yo puse al inicio ¿no? que para esto lo primero que ocupamos es la variable vamos aquí a variables y vamos a crear la variable no soy for work ok, vamos a ponerle así básicamente es la que vamos a activar valor inicial 0 que si el jugador la activa pues va a valer 1 si no la activa pues va a seguir valiendo 0 y aquí vamos a crear la decisión cuando empiece el jugador o previo a iniciar si quiere el fondo que le aparezca la decisión de si quiere ocultar el contenido sensible que en este caso yo lo voy a poner aquí con texto con el texto show text así está bien al inicio voy a poner deseas ocultar el contenido sensible y aquí lo que voy a hacer voy a quitar el texto voy a poner una opción que una opción va a cambiar el valor de la variable a 1 y la otra opción pues va a continuar como si nada ok esto lo voy a hacer rápido pues ya sabemos como crear opciones con el branch button que se dirijan a una a una label a una etiqueta donde si seleccionamos que sí pues que la variable cambia a 1 si seleccionamos que no pues que la historia siga su curso de manera normal ok pero esto lo voy a hacer de manera rápida ok aquí ya tendríamos las opciones es decir va a convencer el jugador le sale la pregunta y aquí le dan las opciones de ocultar o no ocultar que en este caso aquí se va a detener para que tome la decisión en caso de que decida ocultar pues va a saltar la etiqueta de ocultar va a cambiar bueno va a procesar la variable a 1 la de no save for work a 1 y va a saltar a continuar en caso de que le den ocultar pues la historia va a continuar normal aquí en no en continuar ok en este caso cuando sea contenido bueno cuando no active esto pues va a valer 0 cuando lo active pues va a valer 1 ahora si vamos a continuar con esto que lo importante aquí va a ser primero el tema de configurar al personaje que va a ser con Charanyu esto de Charanyu ya lo hemos visto en el tutorial de el de cambiar expresiones utilizando el componente texto en ese lo vimos pero aquí vamos por encima nosotros configuramos un personaje que para esto yo obviamente yo aquí ya tengo el personaje con sus imágenes aquí en este caso es el personaje de Sasaki tiene tanto las vestimentas normales como las vestimentas más más provocativas vamos a decirlo así no no quise poner obviamente nada adulto bueno aquí estoy rozando el límite ¿no? pero aquí ya están a más imágenes y aquí está el personaje creado en este caso yo en Charanyu en name pongo el nombre que coincida con el nombre del personaje en el administrador de personajes que es el que estamos básicamente Sasaki Storage y yo aquí voy a poner la imagen de la imagen por defecto del personaje ¿ok? esto simplemente es porque nos lo pide el programa que yo aquí ya tengo toda la ruta ¿ok? recordemos que cuando nos pide la ruta busca dentro de la carpeta Foreground Image o FG Image que en este caso voy a buscar en la carpeta Chara dentro de la carpeta Chara pues en qué carpeta está y por último el archivo de personaje que yo voy a poner este que es el por defecto por decirlo yo voy a quitar esto para ponerlo así luego pongo el JName que con qué nombre seamos en el hashtag que en este caso va a ser el mismo Sasaki cerramos comillas cerramos corchete y ahora para el tema de los tags pues para no estar nosotros escribiéndolos a cada rato ya que vamos a estar utilizando varios lo que yo recomiendo es utilizar macros que eso ya lo vimos aquí en el canal pero vamos a verlo rápidamente por encima cómo se crea una en este caso aquí ponemos macro igual bueno name igual en este caso ¿cómo se va a llamar la macro? pues personaje porque hace la macro de cuando entre el personaje y aquí podemos utilizar el if si exp igual abrimos comillas f.264work es igual a 0 bueno perdón es igual a 1 es decir que el jugador está ocultando el contenido sensible pues lo que va a hacer es que vamos a meter al personaje con la vestimenta más normal más más aceptable por así decirlo que aquí va a ser primero chara yomahu mod que eso es para cambiar la expresión del personaje chara mod name vamos a poner aquí Sasaki y luego en storage igual y aquí vamos a poner corchete vamos a poner storage 1 y cerramos el corchete ¿por qué estamos haciendo esto de el porcentaje storage 1? que esto ya lo he explicado en parte en el tutorial de macro porque este este parámetro en concreto lo vamos a tener que estar editando acorde a lo que esté pasando en escena ok si el personaje va a entrar con una vestimenta supongamos de playa por ejemplo pues aquí tenemos que poner la imagen de playa si está entrenando con roper vestimenta en otro escenario de club deportivo por ejemplo pues aquí iría la imagen del club deportivo ok pero para no estar haciendo eso cada rato pues vamos a trabajar con esta macro y en esta macro solamente vamos a editar lo que nos interesa en este caso sería esto ok esto es lo que nos permite editar a nosotros nosotros ahorita cuando pongamos la macro vamos a ver que nosotros podemos poner el nombre de la macro luego el parámetro editar que cuando nosotros ponemos storage 1 igual lo que estaremos haciendo es editar este parámetro en concreto ok ahorita ya se verá será más entendible con el ejemplo visual pero bueno eso fue una parte primero el cambio de la expresión y luego aquí hay lo interesante chara y omago show que es lo que hace que se introduzca el personaje name igual Sasaki porque pongo primero que se cambie la expresión y luego el personaje porque si yo pongo que primero entre el personaje me lo va a mostrar con esta imagen sí o sí la de acá arriba la que yo puse aquí en chara new y lo que yo quiero es que la expresión del personaje o la vestimenta propiamente dicho cambie antes de que entre el personaje porque si lo hago al revés y entra primero el personaje y luego el cambio por un momento se va a ver la imagen normal y luego ya va a cambiar a la que a mí me interesa de esta manera yo le estoy diciendo aquí en el editor al programa primero cámbiame la apariencia del personaje y después muestramelo en pantalla ok que es lo que estamos haciendo aquí le voy a poner aquí yo end if esto es en caso que valga 1 voy a tomar este y aquí en caso de que valga 0 o sea igual a 0 el valor original es decir que no está ocultando el contenido sensible pues yo aquí solamente voy a cambiar storage a storage 2 y todo va a seguir igual esto es simplemente para el cambio de apariencia bueno el cambio de vestimenta perdón si tú en tu novela que es lo más probable vas a tener más de un personaje también tienes que hacer esto el porcentaje en el nombre en vez de esas aquí en mi caso yo pondría porcentaje nombre 1 lo aquí nombre 2 nombre 3 y nombre 4 para yo modificarlo eso acorde al personaje que está entrando en pantalla básicamente según según se requiera ¿no? y yo la macro le estaré modificando de esa manera pero para no hacer el ejemplo aquí porque sería muy muy largo hacer todo eso pues yo simplemente lo estoy haciendo con storage pero tengan en cuenta eso si van a poner otro personaje en vez de poner aquí el nombre del personaje pongan name 1 name 2 name 3 name 4 y eso lo van modificando al incluir la macro es cierto que es teclear mucho pero si lo tienes en un archivo de texto como yo aquí tenía lo de las lo del storage bueno aquí lo tengo tal cual pero ahorita vamos a movernos más rápido pues ciertamente se te va a hacer más fácil simplemente copiar pegar el temelo name 1 name 2 name 3 name 4 pero bueno eso ahorita lo veremos como decía esto es para cuando entra el personaje ahora bien cuando el personaje cambia de apariencia bueno cambia su vestimenta en caso de que cambie la emoción ¿no? que estamos hablando con el personaje y el personaje pasa de triste a feliz de feliz enojado etc pues es un cambio de expresión y ese cambio de expresión lo va a hacer acorde a si la variable vale 1 o vale 0 es decir va a cambiar a una vestimenta más apta para todo público o a una vestimenta más para adulto por así decir que obviamente aquí no me estoy arriesgando a poner ninguna imagen más 18 por obvias razones pero bueno voy a crear aquí yo la macro macro name igual este nombre voy a poner emoción sin acento para no confundirme y le voy a poner aquí el if si exp igual abrimos comillas f.1 si for work es igual a 1 es decir que está censurado lo que voy a hacer es poner chara guión bajo mod name sasaki y una vez más storage igual porcentaje storage 1 cierro corchete y si es simplemente lo que va a hacer no simplemente está cambiando la expresión del personaje y yo aquí ya le puedo poner el end if voy a copiar esto voy a pegarlo aquí y aquí le voy a poner el storage 2 y ya sería aquí el macro que lo olvide poner acá arriba acá arriba voy a poner este end macro ok y ya serían las dos macros que voy a estar utilizando la de personaje y la de emoción cuando yo quiera cambiar la expresión del personaje voy a poner la macro de emoción cuando quiera hacer que un personaje entre en pantalla pues pongo la de personaje ahora bien vamos a poner aquí la historia que ciertamente no tengo nada preparado de historia así que voy a poner tal cual texto de ejemplo literal texto de ejemplo y aquí va a entrar el personaje voy a poner aquí el el tirano script para el tema de la macro que en este caso la macro se llama personaje pues aquí le escribo personaje y que parámetros se pueden editar de esta macro pues la de storage storage 1 y storage 2 storage 1 voy a tal cual copiarlo aquí storage 1 es cuando el jugador activa la censura por así decirlo en este caso voy a copiar este voy a pegarlo aquí voy a poner aquí storage 1 igual chara diagonal 1 sasaki uniforme guión bajo cero cero que en este caso lo que estoy haciendo aquí yo al ponerle storage 1 igual lo que estoy haciendo es modificar como había dicho esta la primera este storage lo que estoy poniendo acá abajo en la macro es lo que se va a poner aquí en vez del porcentaje storage 1 se va a poner lo que está en storage 1 igual y ahora voy a hacer esto storage 2 igual y voy a copiar la que no es la que no es la que es para adultos entre comillas por varias razones no puedo ponerlo tal cual y cerramos aquí comillas y cierro el corchete de esta manera aunque aquí yo estoy modificando dos parámetros lo cierto es que solamente se va a activar uno si vale uno me va a activar este si vale cero me va a activar este o sea no me va a activar los dos por eso yo puedo poner los dos sabiendo que solamente se va a activar uno pero es importante que pongas los dos porque pues el jugador va a escoger sí o no ok tienes que tener las dos opciones y como decía si tú vas a poner también el tema del personaje pues tienes que poner name 1 igual Sasaki name 2 igual Sasaki y así hasta el name 4 o yo pongo Sasaki pues el personaje que tú tengas ok pues lo digo esto es importante quizás copiarlo pegarlo en un documento de texto para que simplemente estés pegando modificando el parámetro correspondiente bueno aquí entra el personaje y dependiendo la opción que yo tenga activada me lo voy a mostrar de una manera o de otra aquí vamos a poner más texto de ejemplo tal cual lo voy a copiar bueno un momento voy a poner que se muestre aquí el texto al continuar más texto de ejemplo tal cual más texto de ejemplo y aquí yo quiero que cambie a una expresión feliz ¿qué voy a hacer aquí? pues voy a poner la macro del cambio de expresión que la macro del cambio de expresión se llamaba emoción corchete emoción espacio igual storage 1 storage 2 en este caso va a cambiar la emoción que es la dije feliz sí feliz es la 01 o por aquí storage 1 bueno la storage 1 si vale es decir si vale 1 como que lo tengo aquí arriba va a cambiar a este si vale 0 es decir que no se activó pues va a ser la casual lo pego aquí pongo storage 2 que es el que se están modificando y aquí voy a poner un momento otro texto de ejemplo y ya cuando quiera que salga el personaje pues pongo el exit all o si tengo varios personajes y quiero que salga uno pues puedo poner el de siempre el exit el de salir de escena y selecciono el personaje con el que estoy trabajando como solamente todo eso está integrado en un personaje esto se puede utilizar sin problemas ok va a poner el exit all y ahí terminaría la novela ok vamos a analizar rápidamente se registra la macro personaje entre macro se registra la macro emoción entre macro se registra el personaje Sasaki y aquí aparece el fondo aparece la pregunta que se hace ocultar el contenido sensible aparecen los dos botones creo que el de no ocultarlo lo dejé en la misma posición vamos a ponerlo por acá ok aceptar ocultar no ocultar si yo le doy ocultar va a saltar la etiqueta ocultar donde se va a cambiar la variable a uno y va a saltar a continuar en caso que yo le de no ocultar pues va a saltar directamente a continuar y ya va a comenzar esto bueno aquí un pequeño corte porque aquí me di cuenta que esto estaba pegado ok el end if y el if estaban pegados y no van así van separados y en este caso aquí va con 0 no con 1 olvide modificar eso ok simplemente es a tener en cuenta esto ya está bien corregido si vale 1 va a cambiar lo de storage 1 si vale 0 va a cambiar lo de storage 0 dicho esto vamos ahora sí a ver el ejemplo carga el juego nos sale la pregunta desear con tu oculto el contenido sensible vamos a darle ocultar primero vale texto de ejemplo entra el personaje con entre comillas vestimenta normal texto de ejemplo más texto de ejemplo me cambia la vestimenta a la vestimenta normal es decir la expresión respetando la vestimenta normal otro texto de ejemplo y ya sale el personaje vamos a verlo otra vez ahora sin ocultar es el contenido sensible le digo que no texto de ejemplo entra el personaje con una vestimenta diferente texto de ejemplo más texto de ejemplo y me cambia la vestimenta acorde a lo que vale la variable respetando básicamente la decisión del personaje del jugador quiero decir y así sería obviamente aquí yo trabajando con un personaje pues se ve más sencillo y el hecho de que no estoy trabajando con tantas vestimentas pues también se ve sencillo aquí tal cual son solamente dos vestimentas y pues sus expresiones correspondientes pero obviamente si tú ya tienes más personajes como te decía tienes que cuidar también el tema del nombre poner porcentaje nombre 1 porcentaje nombre 2 nombre 3 nombre 4 para que tú lo puedas modificar aquí cuando tú incluyes el tema de me saldrá el tema de básicamente de la macro ¿no? el tag de la macro el personaje storage 1 cambia esta expresión storage 2 cambia esta otra expresión ¿ok? igual lo mismo con emoción y yo cada vez que en la historia esté incluyendo al personaje pues simplemente voy a llamar a la macro personaje y pues los como quiero que aparezca que en ese caso están en la playa pues ya sea con un raje de baño más sugerente un raje de baño menos sugerente y así y en la emoción simplemente pues que se corresponda el cambio de expresión a la vestimenta que traía en ese momento y pues sería todo ya saben en este en estos casos ya estoy dejando el proyecto para descargar para que lo vean más a tiempo más tranquilos para que vean cómo funciona aquí la macro para que lo vean tal cual copiar pegar y utilizarlo en sus proyectos obviamente recordando que solamente incluyo los archivos tal cual que esté utilizando al momento rato de no incluir más archivos no vaya a ser que ocasionen algún problema o algo así sobre todo en este caso de los fondos por ejemplo que son paquetes de fondos y tal pues solo incluyo en este caso el que utilice para este ejemplo el personaje pues obviamente es un personaje licenciado lo ocupe este porque tenía cambio de vestimentas tristemente los personajes que yo he descargado tanto gratuitos como en algún caso de pago pues suelen ser personajes sin cambio de vestimentas o un cambio de vestimenta muy simple que no me servía para este ejemplo ok pues simplemente es eso como en resumen tienen el enlace en la descripción para descargarlo y verlo ustedes mismos analizarlo con más calma y no aquí en este video que va que casi estuvo un tanto revuelto en algunos casos pues espero que se haya entendido al menos lo mínimo necesario y pues ya voy terminando por aquí